qué tal picaronas y picaron es un saludo del pelo cantor y vamos a ver si una santa vez nos cargamos al bosque no yo creo que ya va tocando ya va tocando 1600 monedas que no nos llegan pananay no llegan no llegan vamos a ver si nos podemos a ver aquí que tenemos spring aquí el doble salto aquí el moverse más rápido creo que era aquí no tenemos nada equipado me acabo de hacer el yotampón precisamente esa capa equipada y básicamente tenemos estas dos bloqueadas vale pues muy bien muy inteligente todo este movimiento acabo de hacer con mi línea 164 puntos de vida con este personaje no nos cargamos al bosque del bosque con mucho pues nada a pillar todo lo que podamos a limpiar el castillo y poco más es la explicación con este personaje es tan poco ya veis que hay enemigos que solo los ve ella, lo he encontrado con gente así, no os creáis, he encontrado gente así a lo largo de mi vida, es que me mira mal, es que no se que, es que me mandan a hacer eso porque soy yo, en el trabajo por ejemplo, y dices, pero que mal estás de la olla, colega, supongo que todo el mundo alguna vez se ha sentido perseguido, o odiado, bueno, odiado, mal visto, por algo, odiado también, este rincón, este rincón, que queréis que odiega, este rincón del castillo, pues bueno, pues madre de nombre, que vamos a la malla, hace un paludo un rato, o volvemos al castillo, vamos a ver, estamos aquí, abajo, izquierda, abajo, izquierda, bueno, ya hemos comentado que básicamente, aquí, la función de este personaje, bien, Voy a conseguir oro y poco más, es que poco más vamos a poder hacer con este personaje. Ellos blizzando muy bien, hombre, el payasete, vamos a ver que nos ofrece, otra vez este tema. La última vez que intentamos esto nos seguimos 40, ahora hemos conseguido 50 y ya podemos darnos por contentos. Toma ya, 60, un extra. Vale, muy bien, un chestplate, nos conseguimos ahí un chestplate. Ahí va. Ah, mira, aquí hay un rinconcito de enano, un rinconcito de enano. Vale, hay que decir que su misión la está cumpliendo con creces. Habíamos pedido que consiguiera oro y está consiguiendo oro. Así que, así que, contento, contento. Yo no soy muy contento. Es una espectacular incursión de estos personajes. Aquí, es una cosa que yo no apostaba ni en duri. Ni en duri de antiguos casetas. Aquí. Con un nombre. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. No. 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 Me caguis. Vamos a ver, vamos a ver eh. Vamos a ver, porque aquí... Bueno, oye, muy bien eh. Este personaje es mucho mejor de lo que me esperaba. Dios, eso es la malla. Vale, pues... Pues, 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 yo quisiera... No sé, lo que quisiera... Quizá conseguir más oru. ¿En serio? O sea... ¿De verdad? No. Madre mía, estamos allí... No lo... Pfff, ahí hemos ido antes... Pero bueno, pero eso que ha sido... ¡Oh! 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 ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Oh! 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 Muy bien. Hay que decirlo. Muy bien, ¿eh? Muy bien. La verdad que muy bien. La verdad que muy bien. Y a ver estos... 4.990... 4.990... 4.990... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Vamos a subir fuerza... Y mana. Que no se diga. 164 puntos de... Más de dominio. Para que no nos salga unos personajes realmente power, puntos de vida... No podemos aspirar más que a... A conseguir algunas moneditas... Hacer un poco el palurdito... Un poco más, es que no... No nos da para más. Tan poca vida... No nos podemos plantar ante el... Ante el boss y... Pensar... Que vamos a... Matarlo. Porque no. Porque no. No. Si. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero muérete ya! ¡Mereches! ¡Jopon! Me han dejado ahí finiquitaos, eh Vale 6K Muy bien Very well, pandango Y ole Pues nada Vamos a ver, vamos a ver Vamos a sumarnos Vale, muy bien Ya estamos aquí Vamos a ver El principio 34 de vida 34 de vida Y Fíjate 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 Me carga todos los enemigos No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo No lo veía Si es que no lo veía Vamos a ver, nos va a salir de una vez un personaje Mínimamente Power Me pregunto 2.092 monedas Pues 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 ¿Qué queréis que os diga? Vamos a ampliarlas En subir un poquito Una oportunidad de crítico Hemos encontrado Un nuevo Así La 6 Cape Que nos da un 10% de Bonus de oro Y aquí Quiero Vale La chase plate Alright Bueno No, no Gracias Pero 164 puntos de vida Si es que no No se puede Si es que no se puede así No se puede así No la hostia No la hostia Bueno No Pfff Mal asunto eh Mal asunto Mal asunto actualmente Amigo Bien 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos, buenos! ¡Buenos, buenos! Madre mía, no sé si quiero saber algo que hay ahí arriba No, no Pues sí, pues sí Pues sí, sí, sí Oye, muy bien este personaje Pensaba que no, pero Pero muy bien, muy bien Ahí, portando Sin pausa Para la causa Y el tío ahí ha encontrado todos los cofres, eh Ha habido sí por haber Muy bien Vale, muy inteligente por tu parte Ese golpe que te acabe Buah La malla La malla La malla, la malla, la malla Vamos a ver Aquí ya hemos estado Y aquí nos vamos a la malla No Aquí ya sí, ¿no? Ah Otro Bueno, nos queda algo Por explorar Sí, nos queda ahí Una sala estoy viendo Y otra Abajo Pues a ver El tema es El tema es El tema es Volver al inicio Todo recto Para abajo Y todo recto Y todo recto Los ojos De los Ojos Ojos De los Ojos Ojos De los Ojos De los Ojos De verdad Creo que es El enemigo Que Que más Me raya De Del castillo Estos Estos Siempre Me Acaban dando Un toque Siempre Bueno, venga, venga Estás consiguiendo ahí Una recompensa Important Table Vale, muy inteligente Por mi parte Pues Como viene Es un habitual Tampoco Ahora Joder Con los sitios El honor No 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 Contacte Me Joder, un payaso en el bosque, esto es novedad, vamos a ver, que nos dice Vale, ok Bueno, oye, bien, ¿no? Bueno, nos hemos quedado 5, a 5 de romperlas todas, yo creo que es muy bien, muy bien Toma ya, pero bueno, pero bueno, 5 mil y pico de premio Bueno, de premio, ¿qué me ha dicho el de premio? Nos estamos jugando aquí, premio, premio ¿Eh? ¿Qué premio? ¿Ni qué premio? Vamos a ver, ¿dónde está el bosque? Vamos a ver, ahora que lo pienso, ¿para qué me dices que quiero ir al bosque? Tenemos 41 de vida Totalmente absurdo, ahora mismo iría al bosque Este personaje Buah, si tiene una mala pinta Que no veas No, no, el lobaco, no, el lobaco No, no Una pena, una pena porque ha sido, vamos, espectacular Diría yo, esta incursión Y vamos a dejar aquí el capitulillo de hoy Porque esto no, esto no puede ser Esto no puede ser Esto no puede ser Pero en el siguiente capítulo nos cargamos a un bosque final Para ahorita Hasta entonces, un saludo prácticamente a todos Y vamos a dejar aquí el bosque final